... Estamos muy contentos hoy de acoger este taller de vacaciones... ...que organizamos en el Museo Canario en colaboración con SPAR... ...en el marco del programa anual de visitas en familia... ...y hoy están aprendiendo la labor de arqueología... ...están viendo que hacen los arqueólogos y las arqueólogas... ...cuando se enfrentan al trabajo en un yacimiento... ...para ir descubriendo poco a poco... ...y con esos hallazgos óseos... ...pues irlos estudiando a continuación en el laboratorio... ...que hemos instalado aquí. Creo que a los niños realmente les gusta... ...cualquier tipo de actividad interactiva... ...que sea sin pantalla... ...como es el caso de excavar en la tierra... ...e ir descubriendo el pasado... ...y estamos muy contentos de que realmente la actividad... ...se ha llenado con una gran demanda. La idea un poco es educar también... ...educar en el conocimiento, educar en valores... ...educar un poco en proteger y en querer nuestro patrimonio... ...un poco que es lo que tratamos también de hacer... ...con todo este tipo de actividades que ofrecemos en el museo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!